Hasta finales de mes estará abierto el plazo de captación de socios de la Peña Flamenca de Manilva. Los interesados podrán pasar por la sede de la entidad, ubicada en la Casa de los Torres, de lunes a viernes de 8 de la tarde a 10 de la noche. Como cada año, la Peña Cultural Flamenca de Manilva, en colaboración con la Delegación de Cultura, informa a todos sus socios, así como amigos y simpatizantes, que desde el 1 de agosto este colectivo flamenco hace uso de las instalaciones de la Casa de los Torres, sede de la entidad, para llevar a cabo la nueva campaña de captación de socios para la temporada 2018-2019, que se desarrollará durante todo este mes, de lunes a sábados, en horario de 8 de la tarde a 10 de la noche. Es absolutamente necesario que la captación y renovación de socios acabe en la fecha indicada, ya que el día 31 de agosto se celebrará el tradicional Festival Flamenco de la Vendimia, fecha para la cual es requerido dicho carnet para poder acceder al aforo. Las nuevas personas interesadas en hacerse socio de este colectivo cultural podrán hacerlo durante los días mencionados. Las personas que lo deseen también pueden renovar su carnet mediante transferencia bancaria en Unicaja. En caso de hacer la inscripción mediante transferencia bancaria, el interesado debe solicitar justificante de dicha transferencia y enviarlo por WhatsApp al grupo creado por la propia Peña, si pertenece a la misma o en su defecto entregarlo en la sede de la Peña cualquier día de los que ésta permanezca abierta. La cuota será de 25 euros al año, como viene siendo habitual desde años anteriores. Junto a la inscripción se hará entrega del nuevo programa de actividades para la temporada 2018-2019.